El cartero Romero, la gente no escucha, el cartero Romero, la gente no escucha, lo guiaría, porque estudiara tú, porque si guía era tú, conmigo que lo guiaría, cuando seguía así, cuando vivía así, cuando vivía así, cuando vivía así. ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo te ha terminado la noche? Pues mira, ha terminado espectacular y no podía ser mejor al lado de esta gran persona, gran artista, que ha tenido el detallazo de corazón de salir a escena, de sacar lo mejor de ella y nos ha brindado ese momento que nos ha dejado a todos con los pelos de punta. La verdad, te felicito, cantaste maravillosamente, me encantó, al fin del show, que todavía mostraste tu censura de mujer, así que te felicito, tu sensualidad. Muchas gracias, lo que pasa es que el escenario te invita, yo es que soy una fanática del escenario, entonces este momento ha sido especial para mí también, porque él es una persona especial para mí y para mi pareja, mi marido, me lo ha pedido de esa manera que no me voy a negar, he disfrutado, disfruto mucho. Creo que es un poco difícil negarse esa cara, ¿no? Hombre, también digo siempre, si no estuviera casada, este me lo quedaba yo. Pero tiene una pareja espectacular que es mi gran amigo Roberto, lo quiero en el alma y de verdad, mira, a veces piensa uno que pierde un amigo, pues en este caso he ganado una amiga. ¡Qué lindo! Bueno, eso vale oro, ¿eh? Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahora en tu carrera y cómo te gustó Miami, ahora que estás aquí. Pues mira, le he cogido el puntito otra vez a Miami porque yo hace ya unos años con mi hermana, con Azúcar, veníamos mucho por aquí, pero ahora estoy haciendo una superproducción aquí, que para mí es tremenda, tengo ya tres canciones terminadas y bueno, yo espero que de aquí vaya al cielo y la gente puede escuchar mi música porque creo que es el disco de mi vida, creo. Bueno, ya que crees eso, significa que vas a llegar muy lejos, ¿eh? No, no, es que te digo yo, el cielo ya se lo ha ganado desde hace mucho tiempo. Ahora tiene la bondad de compartir unas canciones espectaculares, de verdad. Tenés que escucharlas porque es un antes y un después. Ahora mismo vais a poder escuchar realmente quién es Toñez Salazar y por fin la música le va a dar ese éxito que se merece, que es lo más alto. ¡Qué lindo! Cuéntame un poquito cómo te sientes ahorita que estás separada de tu hermana haciendo música por tu cuenta. Me siento libre porque en un dúo, un dueto, un trío, siempre hay problemas. Entonces ahora soy un poco dueña de mi vida, canto lo que quiero, lo canto como quiero, como me apetece. Es diferente, es otra etapa de mi vida que estoy disfrutando, sinceramente, de corazón. Y Miami, me imagino que, bueno, es flamenco lo que cantas, ¿no? Es que no, no es flamenco, no tiene nada que ver con el flamenco. Lo que pasa es que mi base y mi acento y mi historia es flamenca. Pero con una música, bueno, no quiero decir nada, yo quiero que la gente lo escuche. Aquí en Miami tenemos mucha gente de todo el mundo, o sea que no tenemos duda de que va a entrar o va a entrar y si no lo meteremos de prepo, ¿eh? Y si no, mira, yo voy a hacer lo que sea para que la gente escuche estas canciones porque son preciosas. Es de amor, yo sé que me gusta mucho cantarle al amor. Pues soy una persona muy romántica, entonces yo sé que mucha gente se va a identificar con las letras de estas canciones. Bueno, y también todos tus seguidores de cuando estabas en el grupo antes, ahora te van a seguir y también pues a tu hermana en lo que está haciendo de ella, así que felicitaciones y para adelante, ¿no? Muchas gracias, yo espero que me sigan, yo les voy a ofrecer como siempre lo mejor de mí, mi cariño, mi respeto y mi arte, que es lo único que les puedo ofrecer. Qué lindo, y gracias también por estar apoyando aquí a Rubén Campbell y a su nueva fundación. Hombre, por Dios, que no, si no apoyas a una persona como Rubén, que es de verdad que es una persona maravillosa, yo creo que no tienes corazón. Gracias, guapa. Epa. Bueno, saludamos entonces con un beso grande y un saludo a Miami TV, ¿verdad? Claro que sí. Un, dos, tres, Miami TV. Un, dos, tres. Un beso muy grande Miami TV, os queremos. Bye, chao. Bye, chicos, nos vemos pronto. No, 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 no.